Las tranquilas aguas del pantano Okefenokee reflejan como espejos una abundante vida silvestre y conducen a cualquier punto de un vasto territorio salvaje, saturado de islas, lagos, selvas, bosques y praderas. El Okefenokee está ubicado entre los estados de Georgia y Florida, alcanza alrededor de 1.600 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los humedales más grandes de Norteamérica, y se destaca por su población de caimanes y densos bosques de cipreses. Este pantano es una parte importante del patrimonio de Estados Unidos, un segmento muy bien conservado de lo que había aquí antes de que aquel país se formara. Los nativos americanos le otorgaron el nombre, cuyo significado real fue discutido, pero el más común se traduce como tierra de suelo tembloroso. El nombre del pantano se originó por los depósitos de turba, de varios metros de espesor, que cubren gran parte de la región. Estos depósitos son tan inestables en algunas áreas, que los árboles y los arbustos circundantes tiemblan cuando uno camina sobre la superficie. Pero el pantano posee una parte desconocida, la cual posee una rica y abundante historia popular de hombres gigantes, misteriosas mujeres, criaturas legendarias y naves voladoras de origen desconocido, así como extrañas teorías de un continente perdido como la Atlántida. En el Loque Fenocchi de 1895, es una obra de Louis Pendleton, en la que se cuenta por parte de un hombre, una leyenda muy conocida, propia de esta región, una historia que trata sobre un grupo de extrañas mujeres que habitan muy profundo en el pantano, y de la que existen diferentes versiones. Joe narró una antigua leyenda nativa que ilustraba el remoto interior de Loque Fenocchi como una tierra alta y seca, y uno de los lugares más dichosos de la tierra, donde habitaban hermosas mujeres denominadas hijas del sol. Algunos guerreros de la nación Crick, perdidos en interminables ciénagas y selvas, y confrontados con hambre y desesperación, eran rescatados y cuidados amorosamente por estas criaturas radiantes. Y antes de que los guerreros fueran dirigidos fuera de los confusos laberintos y enviados a su camino, habían sido alimentados abundantemente con dátiles, naranjas y pasteles de maíz. La tribu Crick creía que Loque Fenocchi estaba habitado por una gigantesca raza de hermosas mujeres, un informe no tan extraño si se considera que los primeros madereros perturbaron la antigua tumba de un hombre de más de dos metros, en la isla de Floyd. En otros libros se documentó más exhaustivamente las historias de aventureros topándose con estas mujeres, y que no han hecho más que profundizar el misterio. Hace miles de años, los primeros humanos arribaron al pantano y se instalaron sobre una isla en algún lugar profundo dentro de su corazón oscuro. La leyenda dice que las mujeres de esta tribu tenían los ojos negros y brillantes como el onyx, y la piel del color del cobre. Naturalmente, los hombres de la tribu querían quedarse con estas mujeres, y les suplicaron que los dejen vivir en la isla con ellas, pero les advertían que sus maridos, unos misteriosos hombres, volverían pronto de una cacería y que los matarían en cuanto los vieran. Pero los hombres no podían sacarse a las hijas del sol de la mente, así que reunieron a todos sus mejores guerreros y partieron en canoas, pensando que podrían emboscar, derrotar a los hombres de la isla y quedarse con las mujeres. Al acercarse a la isla, los guerreros seminole escucharon un horrible grito sobre ellos como el de un pájaro gigante, uno que nunca habían escuchado antes. Al instante fueron golpeados por una gran ola desde el otro lado, aparentemente de la nada. Gran parte de sus canoas fueron destruidas y muchos hombres se ahogaron, pero los hombres que sobrevivieron se negaron a rendirse. Así de fascinante era la hermosura de las hijas del sol. Continuaron hasta alcanzar un muro de juncos altos que los separaba de la isla. Lo atravesaron, lanzando los gritos de guerra más temibles. Pero cuando remaron hacia el lago, donde se suponía que estaba la isla, se llevaron una gran sorpresa y decepción. La isla se había ido sin dejar rastro. La isla de las hijas del sol y sus habitantes habían desaparecido, para nunca más ser vistos. En los años 1500, los españoles arriesgaron sus vidas para encontrar esta isla paradisíaca, pero nadie pudo. Los colonos europeos posteriores también buscaron en los pantanos, y se incrementaron las historias de esta raza angelical, denominada Fatkaskia. Muchos afirmaron haber visto a las extrañas mujeres, y otros se adentraron en el pantano y nunca volvieron. Hoy en día, cazadores y pescadores cuentan haber visto las formas resplandecientes de hermosas mujeres corriendo a través de la niebla crepuscular. Los misterios del pantano se incrementaban aún más por las historias que se han contado por décadas sobre hombres gigantes que habitan las profundidades del pantano, y que muchas veces se ha pensado que podrían guardar relación con las igualmente misteriosas hijas del sol. La siguiente noticia proviene del periódico Milledgeville Statesman, de Georgia, publicada alrededor de 1829. En este artículo se encuentra no solo una de las primeras versiones publicadas de esta historia, sino también la más conocida y completa. Se cuenta una tradición entre los nativos Crick de que existe, en la penumbra sin caminos del pantano de Loquefenocchi, una isla de una belleza encantadora, más dichosa que cualquier otro lugar de la tierra. Aunque generalmente se piensa que este turbio pantano, este mar negro del averno no contiene nada más que innumerables enjambres de mosquitos, serpientes, ranas y caimanes. Los nativos dicen que en el paraíso terrestre de esta isla habita una raza de mortales de dimensiones sobrehumanas y belleza incomparable. Esta isla, aunque solo a veces se ve, se representa como inaccesible por el atributo que posee de locomoción, eludiendo así el acceso o de los siempre variados laberintos de pantanos y ciénagas en lo que está atrincherado, y en los que se confunde el audaz invasor que se aventura demasiado cerca de este lugar encantado. Así, perdidos en pantanos inextricables, unos cuantos cazadores intrépidos fueron salvados una vez de perecer por un grupo de mujeres de esta isla, de sorprendente belleza, a quienes denominaron hijas del sol o hijas del gran espíritu. Luego de abastecerlos amablemente con alimentos y señalarles un camino de retirada, les advirtieron que escaparan por su seguridad, porque sus maridos eran hombres feroces y crueles con los extraños. Esta leyenda la hemos tomado hasta ahora como fabulosa, pero el señor John Otscan, con domicilio en los límites de este pantano, en el condado de Ware, y algunos de los vecinos al otro lado en Florida, se han sentido satisfechos de la realidad ocular, y así lo afirman que es principalmente una cuestión de hecho. Tenemos su declaración por escrito, probada por un testigo respetable, quien ha puesto en nuestras manos el papel que contiene los siguientes hechos, rogamos el perdón del caballero, verdades que debemos decir. No hace mucho tiempo, dos hombres y un niño, en las cercanías de este pantano, como nuestro amigo Paul Pry, tenían curiosidad por saber lo que se podía ver en dos o tres semanas de viaje a las regiones accesibles de este oscuro imperio. Siendo la estación inusualmente seca, impulsaron su exploración hacia el profundo interior, y al final de poco más de dos semanas, vieron que su progreso se detuvo repentinamente ante la aparición de una huella, tan sobrehumana en sus dimensiones, tan siniestra de poder y terrible en forma, que inmediatamente recordaron la leyenda que hemos mencionado anteriormente, y comenzaron a aprender seriamente su solemne realidad. La longitud del pie era de 45 centímetros de largo, por 23 de ancho. El monstruo, según todo lo que aparentaba, debe haber avanzado con paso fácil o vacilante. Su zancada era de un poco más de 1,80 metros. Los aventureros habían visto suficiente y comenzaron a pensar en retirarse, sin dudar que la otra parte de la historia también podría resultar cierta, su fiereza y crueldad. Efectuaron felizmente su escape, volvieron a casa, contaron la historia de su aventura y lo que habían visto del hombre montaña. Tiempo después, un grupo de nueve cazadores de Florida decidieron hacerle una visita al testigo para averiguar si tenía familia y su forma de vida. Siguiendo durante días la dirección de su guía, llegaron por fin a la primera pista descubierta. Algunos vestigios que aún quedaban, siguiendo estas huellas varios días más, se detuvieron sobre un pequeño terreno en donde montaron su campamento y se refrescaron. El estampido de sus rifles, cuando uno o dos de ellos fueron disparados simultáneamente contra una feroz bestia salvaje que avanzaba, hizo que las quietas soledades de estos lúgubres lagos resuenen con un rugido ensordecedor. El eco más allá del eco retomó y prolongó el sonido, que pareció extinguirse y revivir en repiques sucesivos durante varios minutos. La explosión había llegado e hizo emerger de su guarida al genio del pantano, y al minuto siguiente estaba completamente a la vista de todos, avanzando hacia ellos con una mirada terrible y un semblante feroz. Nuestro pequeño grupo instintivamente se reunió en un solo cuerpo y presentó sus rifles. El gigantesco ser, nada intimidado, saltó sobre sus víctimas y en el mismo instante recibió el contenido de siete rifles. Pero no cayó solo, no hasta que sació su ira con la muerte de cinco de ellos, lo cual efectuó arrancándoles la cabeza. Retorciéndose y exhausto finalmente cayó, con las desafortunadas víctimas bajo su agarre. Los cuatro sobrevivientes tuvieron la oportunidad de examinar a la temible criatura, cuando yacía recostada en la tierra durante algún tiempo, revolcándose y gruñendo. La longitud era de cuatro metros y su corpulencia y volumen de proporciones acordes, temiendo que el estampido de sus rifles y los gritos retumbantes del gigante agonizante trajeran repentinamente a otros que intenten vengarse, escaparon, habiendo asegurado los rifles de sus compañeros sin cabeza y vuelto a casa con el relato. La historia del informe, como se cuenta más arriba, es un hecho, y la verdad del mismo está acreditada, según nos dicen, por personas que viven en las orillas de este pantano y en el vecindario de los aventureros sobrevivientes. Por años se ha sugerido de que la historia del gigante de Loquefenoki, de 1829, es de los avistamientos más antiguos de lo que hoy se conoce como Bigfoot, mucho tiempo antes de que se lo conozca por este nombre. La autenticidad de esta noticia ha sido ampliamente debatida, pero a partir de aparentes hallazgos de esqueletos humanos gigantes en los años 1920, la historia se había vuelto aún más intrigante. Así es como lo cuenta la obra Registro del Congreso, Actas y Debates, escrita por el Congreso estadounidense en 1929. En las numerosas islas existen montículos construidos por una raza que los nativos cuentan que les precedió. Los esqueletos de estas antiguas tumbas del pasado revelan que una raza de gigantes una vez se estableció aquí. Su cerámica, herramientas y armas revelan un alto nivel de mano de obra que no se atribuye ni a los seminoles ni tampoco a los cric. Tal vez el Loquefenoki surgió del mar o fue parte de la legendaria Atlántida, que se nos dice que se hundió en el Atlántico, y estas islas, lagos y bosques son un remanente de aquel pasado desconocido. Posee el Loquefenoki en su interior, parte de esa tierra desconocida y legendaria. Es con todas sus flores, pájaros, lagos, ríos, árboles y belleza eterna, solo un jardín abandonado y olvidado por gigantes del pasado. La ubicación actual de los presuntos esqueletos gigantes o qué fue de ellos se desconoce, y hasta tiempos actuales se han informado avistamientos de seres como Bigfoot o extrañas naves y luces por el pantano. Podría existir una conexión entre aquellas misteriosas mujeres, las hijas del sol, con aquella raza de gigantes que según se cuenta, habitan o habitaban las profundidades del pantano. Las historias son intrigantes, pero sin las investigaciones pertinentes, será difícil saber qué tan reales son. Gracias. 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 Gracias.